bienvenido una vez más a parrilla 705 muchas gracias a todos los que descargan estos vídeos y me ven aquí muchas gracias a todos los que se suscriben a cada rato muchas gracias a todos los que van a mi podcast que se llama parrilla 00705 búscalo y sígueme en todas las redes sociales como el gallego cruz y parrilla 00705 en instagram así que hoy si vieron el título ya saben que estoy estoy pompeado porque tengo aquí en mis manos mi primer brisket vamos a hacer hoy un brisket vamos a ver que estoy rezando que salga todo bien vamos a probarlo pero este es mi primer brisket así que yo espero que lo ven aquí ahora por aquí usdi prime no me quise tirar de las grandes ligas con estos brisket de 12 15 libras porque son un montón de tiempo de cocción escogí este que tiene el peso neto son 4.85 libras que vamos a redondearlo a 5 libras así que viendo esto vamos está aquí todavía en el paquete y todo no lo ha abierto vamos a ver y vamos a verificar el agua no lo es verificado vamos a virarlo por la parte que tiene la grasa a ver si no si no hay que filetearlo un poco a la quitarle un poco de grasa porque está pero por encima se ve bastante bien bastante fileteado vamos a ver cómo sale debajo se ve bastante bien está bastante fileteado le quitaron bastante grasa creo que podemos dejarlo podemos dejarlo así podemos dejarlo así está bastante fileteado me quitaron bastante la grasa y vamos rápido a esto vamos este porque son varias horas así que vamos rápido para que ustedes le gustan para el caliente o para el fuego primero vamos a adobar lo vamos a usar este un rock un rock hecho acá y hoy vamos a usar mostaza vamos a hacerlo con mostaza hoy pero esta nueva era ni le ha abierto montamos un poco de mostaza para que es la mostaza no va a coger el sabor de la mostaza esto es para pegarlo para que se pegue para que se pegue bien el adobo el robo lo que como le quieran decir para que se pegue bien ahora adobarlo y lo tenemos ahí está y esto de los brisket es bastante sencillo si quieren usar solamente sal pimienta ajo también lo pueden usar yo usé este rock que lo hice acá si lo quieren saber cuál es la receta les voy a dejar la descripción por aquí del vídeo del primero que hicimos donde hicimos este rock lo hicimos manualmente y dice todos los ingredientes que tiene así que ya que estamos aquí ya que estamos aquí ya tenemos esto vamos a ponerlo en la nevera un momentito para que él se pegue él tiene que estar recuerden si ustedes tienen un brisket y lo tenían previamente estaba congelado o si es fresco mucho mejor este estaba llevado uno que otro día en la nevera tuve que sacarlo para que él siga botando el líquido para que se mantenga lo más fresco posible a la hora de ponerlo en la pajilla para que él se cocine como tiene que cocinarse así que vamos para donde usted le gusta yo sé que usted le gusta ver el fuego vamos para la candela vamos para la pajilla vamos a tirar ya tenemos esto caliente bien ya estamos aquí el termómetro más o menos más o menos 260 por ahí así que vamos vamos a poner el brisket esto lo vamos a cocinar así mismo 250 260 por ahí vamos a poner la parte vamos a ponerlo aquí lo tenemos se ve lo más bien ahora vamos a a ponerle voy a usar hoy dos agujas del termómetro a ponerle una por un lado y otra por el otro para tener temperatura de los dos lados voy a ponerla por aquí que es la parte más gruesa la pones casi siempre trata de ponerla por el medio o sea tiene una lectura de 66 grados y esta segunda voy a ponerla por el medio voy a ponerla por el medio y la otra tiene 63 grados ahí están las dos agujas por aquí y por acá y vamos a ver dentro de dos horas le animo a rociarlo a seguir hidratándolo con un poquito de vinagre de manzana que le voy a hacer una mezclita con vinagre de manzana y agua para poder mantenerlo hidratado mientras se sigue cocinando vamos allá bueno ya han pasado dos horas vamos a ver cómo va vamos a rociarlo con lo que le dije este vinagre de manzana con agua 50-50 vamos a tirarle un poquito para hidratarlo vamos a ir vamos a ir vamos a ir ya pasó otra hora la de ahorita no la grabé porque estaba almorzando estaba comiendo algo vamos a vamos a rociar otra rociadita vamos mira cómo vamos mira vamos bien vamos bien esto se ve bien vamos 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 por aquí ok seguimos para otra hora esta es la madera que estoy usando esto es este mezquita vienen trozos grandes así vienen un tronco completo y yo los pico pico con una sieja después los pico por la mitad aquí que quedan bastante grandes los chunks seguimos pasado ya ya los hola ¿qué? las 5 las 5 lleva 7 horas así que ya llegó la temperatura que queremos ahora vamos a envolverlo el brisket para ver este para terminar de hacerlo espérate vamos a buscar los guantes tengo camarógrafo nuevo ahora contrato es breve pero está picado camarógrafo está picado con el medio ¡no! ¡no! y luego de este haciendo el cálculo luego de nueve horas nueve horas este tenemos aquí el brisket de 5 libras vamos a ver este cómo quedó porque lo envolví hace un par de horas y no sé cómo se ve vamos a ver este es mi primer brisket así que vamos a ver cómo queda cómo se ve vamos a ver cómo queda este brisket metimos doble papel de aluminio para que mantuviera todos los jugos y no se secara está bien caliente hay que ponerme esto porque está demasiado caliente aquí está si lo ven tiene bastante está bien jugoso y yo creo que viéndolo así yo creo que lo vamos a partir por la mitad a ver cómo quedó vamos a partirlo por la mitad está bien caliente todo el brisket ahí tienen el smoke ring chulería se ve muy bien está jugoso vamos a picar una una laquita ufff 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 el primer brisket vieron el smoke green está bien hecho tiene buen sabor muy bien yo creo que estamos pasando la prueba a lo mejor para mi primera vez quedó bien vamos a ver si hacemos otro verdad que si síganme en las redes como el gallego cruz y parrilla 00705 vayan a mi podcast parrilla 00705 y nos vemos en la próxima y acuérdense quemen sin miedo me y la